Hola navegadores, un gusto saludarnos otra vez y bueno, esta vez toca ver la tier list de los Aurorians de tipo trueno en el que vamos a ver como fueron clasificados de acuerdo a la aplicación de AppMedia quienes son los rangos SS, S, A, B y C para que tengan ustedes una mejor idea de que personajes son los más rotos o tienen mejores utilidades, quienes quedaron un poquito relegados y así tengan una mejor idea de a que Aurorias podrían darles prioridad para subir de nivel Bueno, empezamos con el primer personaje que sería Michelle lo que pasa es que su habilidad activa le permite desplazarse a una ubicación seleccionada y ataca a todos los enemigos que se encuentran en su camino infligiéndoles 320% de daño y lo que es su combo encaneda le puede atacar hasta dos cúmulos alrededor de ella y en el equipamiento otorgan una pila de marca de trueno al comienzo de cada ronda y cuando se usa una habilidad activa o un combo en cadena los ataques normales consumen una de estas marcas para infligir un daño más grande del 2.5% de los puntos de vida del enemigo entonces, Michelle es un buen detonador causa muchísimo daño y muchos estragos y aparte su habilidad que le permite posicionarse la pusieron en el rango SS Requiem, que es nuestro Aurora en legendario cuesta 10 de bis para poder activar su habilidad activa que inflige 150 de daño a todos los enemigos en el campo y si tiene exceso de bis cada bis excedido va a aumentar el 15% de daño e ignora la defensa aparte su combo en cadena tiene un daño de ataque de dos cúmulos alrededor de ella y si hace daño va a atacar aparte al enemigo más alejado de ella luego en el equipamiento ella puede obtener 5 de bis al comienzo de cada turno pero aparte los ataques normales tienen un 30% de probabilidad de lanzar un rayo más para golpear a los enemigos más lejanos entonces, ella por la gran cantidad de enemigos que puede estar atacando con sus rayos en ataques normales y combos en cadena y aparte el daño de su habilidad activa la consideraron estar en el SS porque es una excelente unidad para infligir daño Revy tiene su habilidad que selecciona una de 4 direcciones alrededor de ella y lanza 3 ondas de trueno hacia adelante en un rango de 3 columnas infligiendo 250 de daño después de que cada onda de trueno golpea un objetivo el daño de las siguientes ondas se va reduciendo en un 20% y puede golpear hasta 5 veces lo que es su combo en cadena pues puede atacar en 3 columnas verticales y en el equipamiento puede acumular corazón intrépido estas marcas te van dando 7 en cada oleada de enemigo y una en cada uno de nuestros turnos y lo que hace cada una de estas corazón intrépido es que aumenta el ataque básico de Revy en 0.6 y el daño de la habilidad activa en un 5% entonces mientras más oleadas de enemigos hay en una fase Revy va a ir ganando más de esta bonificación y va a ir aumentando su ataque entonces es muy buena para este tipo de fases donde hay muchas oleadas en un solo nivel y Ridon es una de las mejores convertidoras que hay en el juego es que puede convertir cualquiera de las dos casillas seleccionadas en casillas de prismas mejoradas amarillas y aparte si las podemos colocar correctamente así como en forma vertical puede convertir hasta 6 casillas entonces sabiéndolo utilizar correctamente podemos tener un gran rango de casillas amarillas para nuestro equipo lo que es su combo en cadena pues su rango de ataque es de 2 cúmulos alrededor de ella con 165% de daño y en el equipamiento otorga una marca de pantano al atravesar una casilla de prisma cada pila de marca de pantano le aumenta su daño de combo en cadena en un 5% y el daño del ataque normal en un 3% y cuando desencadena el tiempo de aurora convierte la casilla inicial en una casilla de prisma entonces si se sabe utilizar correctamente podemos tener muchas casillas amarillas aparte de un mejoramiento de ataque entonces la hace muy útil para los equipos de tipo trueno Grunru tiene la habilidad de que convierte 4 casillas azules y rojas las más cercanas en amarillo y su combo en cadena ataca en 3 columnas verticales haciendo 140% de daño y lo que es su equipamiento otorga una tormenta magnética cada 3 rondas al comienzo de batalla y si golpea a un enemigo estando en ese estado lo va a dejar paralizado y aparte le va a infligir un daño adicional del 20 al 50% de su poder de ataque y tiene un 50% de probabilidad de atacar a otro enemigo entonces una de las características más interesantes que tiene Grunru es precisamente eso el poder paralizar a sus enemigos solamente que hay que atacar en el momento justo cuando tiene esa marca magnética Beverly pues también es una de las grandes convertidoras de los equipos de trueno y ella puede convertir 4 casillas rojas más cercanas en amarillas y aparte tiene la posibilidad de que 2 de ellas sean de tipo mejoradas su combo en cadena hace 135% de daño en forma de cruz y en el equipamiento cuando nuestro combo en cadena golpea a un objetivo inflige daño a 2 objetivos aleatorios cada objetivo solo puede recibir un daño y tienen que estar dentro de 2 cúmulos alrededor del objetivo que primero se atacó su equipamiento es muy interesante pero realmente lo que importa de ella es su habilidad de conversión de las casillas todos estos personajes pues fueron catalogados en SS pues porque tienen habilidades muy interesantes sobre todo los convertidores creo que los equipos trueno tiene de los mejores convertidores que podamos encontrar en el juego pero ahora vamos a pasar a la categoría S que tiene personajes igualmente interesantes y que pueden servir en muchas situaciones específicas Luke ya ven que va generando Sion en los turnos de los enemigos y en los turnos de nuestro equipo y puede consumir todos los niños para causar daño a un enemigo y cada Sion causa 150% de daño el combo en cadena causa 165% de daño y lanza 4 ataques aleatorios a los enemigos y cuando el objetivo es atacado más de una vez el daño se reduce en cada ataque lo que es el equipamiento las habilidades activas y los combos en cadena infligen una marca parasitaria a los enemigos y ya ven que por cada marca parasitaria le va infligiendo 12% de daño al enemigo cada vez que camina en una casilla y se pueden acumular hasta 9 veces entonces no es una mala unidad pero si necesita de estar acumulando las marcas para poder generar mucho daño a los enemigos Shward es de tipo francotirador y tiene habilidades muy interesantes por ejemplo la habilidad activa inflige 300% de daño más el 10% de los puntos de vida del objetivo a todos los enemigos los daños tratados por las habilidades activas aumenta la defensa de Shward hasta en un 5% su combo en cadena causa 165% de daño en forma radial y el equipamiento todavía aumenta la defensa de Shward en un 6% por cada unidad de trueno o unidad de Lumbopolis en el equipo entonces también aumenta el ataque en un 6% entonces es una unidad que puede si va con un buen equipo de trueno de Lumbopolis puede tener una gran defensa para poder soportar los golpes Pitman fue una de las unidades gratuitas que nos ha dado el juego y él puede atacar en cualquier dirección dando un 160% de daño y aparte empuja a los enemigos y les da un 5% de daño adicional por cada casilla que retrocedieron su combo en cadena causa 180% de daño en forma radial y el equipamiento que es lo más interesante que tiene es que cuando es atacado gana una acumulación de marca y puede acumular hasta 15 y cada marca de batalla le aumenta el ataque y la defensa en un 2.5% y cuando perdemos la mitad de esas marcas todavía ganamos un escudo del 10% de acuerdo a la vitalidad de Pitman entonces es una muy buena unidad que puede ayudarnos a resistir muchos golpes durante la batalla Tessac lo que hace con su habilidad activa es que selecciona una de las 4 direcciones que hay y puede atraer a los enemigos infligiéndole 180% de daño en su combo en cadena causa 160% de daño en forma de diamante y lo que es su equipamiento cada vez que un Aurorian de tipo trueno usa una habilidad activa ella va a ganar una marca de Tessa estas marcas de Tessa le van a ayudar a infligir 50% de daño que ignora la defensa cada vez que ella usa su habilidad activa dentro de dos cúmulos alrededor de ella y cuando se usa su habilidad estas marcas se pierden entonces ella tiene mucha versatilidad porque puede arrastrar a los enemigos hacia ella y aparte utilizar su habilidad para que pueda infligirles más daño teniéndolo cerca Nadine es un soporte de tipo curador y lo que hace su habilidad activa es que coloca una linterna que dura dos rondas y la casilla donde está la linterna siempre va a ser de color amarillo cuando el equipo pasa por esa linterna se recupera 180% de vida de acuerdo del ataque de Nadine y desaparece la linterna si un enemigo pasa por encima de ella en su combo en cadena puede recuperar vida del equipo de hasta 225% del ataque de Nadine y en el equipamiento cuando la linterna se extingue causa 150% de daño en un cúmulo alrededor de la linterna y tiene 50% de probabilidad de aplicar ceguera al enemigo entonces puede curar y causar efectos negativos a los enemigos ahora pasemos a las unidades de tipo A que pues quedan un poquito relegadas porque les falta tal vez un poquito más de utilidad un poquito más de daño pero muchas de ellas se pueden mejorar a rango S o SS y es lo que vamos a ver a continuación Grat a pesar de ser una unidad de 6 estrellas pues queda relegado en esta posición y más que nada es por el cooldown de su habilidad que es de 5 y mejorado sería solo de 4 lo que hace su habilidad es que entra en un estado de sobrecarga y el daño del combo en cadena aumenta en un 50% e inflige dos veces el daño al enemigo más cercano ahora lo que es su combo en cadena inflige 110% de daño al enemigo más cercano y 30% de probabilidad de aplicar la salpicadura dañando en 4 casillas en forma de cruz a su alrededor del objetivo entonces en el equipamiento ella puede reservar munición que gana una bala en cada turno gana 2 balas cuando se usa una habilidad activa y una bala cuando un personaje de fuego o trueno usa una habilidad cada vez que un combo en cadena inflige daño se consume una de estas municiones y por cada munición consumida el daño final aumenta en un 30% ahora aquí el problema con Grat no es su daño puede hacer un daño descomunal el problema es su habilidad activa porque solamente se puede utilizar digamoslo cada 4 turnos y entonces de cierta forma Grat solamente puede hacer su daño descomunal cada 4 rondas entonces por eso está tan relegado en el A tal vez yo no estoy tan de acuerdo que esté en el A tal vez yo la pondría en el S desde un principio pero bueno mejorando su habilidad sube al S lo que pasa es que en su habilidad inflige 50% de daño 20 veces a un enemigo más cercano y aumenta este un daño por cada ataque que este recibe si el enemigo es eliminado seleccionas otro objetivo y se terminan de atacar los 20 ataques que ya tiene y cuando la habilidad termina aturda el último objetivo atacado entonces el aturdimiento es muy bueno y lo que es su combo en cadena inflige 160% de daño a los enemigos en forma radial y en el equipamiento cuando los ataques normales los combos en cadena y las habilidades activas infligen daño cada 8 instancias de daño también infligen 100% de daño una vez a todos los enemigos entonces puede causar mucho daño pero realmente esa es la única utilidad y habilidad que tiene el estar causando daño y eso es prácticamente con su habilidad que se puede estar utilizando cada 4 rondas entonces por eso yo creo que está en el A porque simplemente no tiene más utilidad más que hacer daño Mía es francotirador e inflige 250 de daño a todos los enemigos en la pantalla y cuanto menor sea el HP del enemigo mayor será el daño en su combo en cadena inflige 150 de daño a los 4 enemigos más cercanos y en el equipamiento Mía gana una acumulación de alma al matar a un enemigo con su habilidad activa puede acumular hasta 5 pilas y lo que hace cada pila es que desata una explosión de alma que inflige 100% de daño de ataque y el ataque normal del Mía aumenta en un 3% y su combo en cadena en un 5% entonces puede generar mucho daño pero solamente es para ella y por eso queda relegado en el A Vivian es una francotiradora aunque tiene más como habilidades de soporte y es que en su habilidad activa inflige 320% de daño a los enemigos dentro de 3 cúmulos circundantes convierte una casilla enemiga en amarilla y el combo en cadena también se reduce en 1 para los Aurorians de tipo Trueno su combo en cadena causa 170% de daño a 5 enemigos en 3 cúmulos y en el equipamiento siempre que los combos en cadena infligen daño a todos los enemigos los Aurorians de Agua Trueno e Ilumina obtienen 6% del ataque de Vivian con una bonificación durante 2 rondas entonces son muy buenas sus habilidades pero implica subirle mucho las habilidades a Vivian dejarla lo más maxiado posible para que ese bono de ataque sea lo más rentable posible de lo contrario no vamos a aprovechar tanto de lo que nos da Caiting tiene habilidades bien curiosas pero vamos a explicar primero su combo en cadena lo que pasa es que si hacemos daño con el combo en cadena a los enemigos estos van a recibir 3 acumulaciones de marca de risa y pueden soportar hasta 8 los enemigos entonces lo que pasa con su habilidad es que genera un clon en cualquier casilla y agrede a los enemigos en 3 cúmulos alrededor de esa invocación y si un enemigo tenía 4 pilas le va a infligir lentitud por 2 rondas y si tenía 6 pilas el enemigo le va a infligir parálisis por una ronda eso es lo importante de la habilidad y de los combos en cadena de Caiting en lo que es el equipamiento cuando matas a un enemigo se le da una marca de risa a todos los enemigos y aparte los aurorians de tipo trueno reciben 1.8% de ataque cada vez que atacan a un enemigo con marca de risa Dyna también fue una de las unidades gratuitas que se han dado durante el juego y lo que hace su habilidad activa es que seleccionamos una casilla y inflige 250% de daño en 13 casillas en forma de diamante su combo en cadena hace 145% de daño en 3 columnas verticales y en el equipamiento aumenta el daño de todos los miembros desplegados contra enemigos que ocupen casillas amarillas en un 5% entonces es toda su función realmente no hace gran cosa entonces hasta ahí se quedó en ela Bonache que fue también unidad gratuita por ahí desde el evento de verano lo que hace su habilidad es que selecciona una de 4 direcciones alrededor de la unidad y empuja a los enemigos causándoles 250% de daño si solo se golpeó a 2 o 1 enemigo se puede lanzar la habilidad una vez más su combo en cadena causa 145% de daño en 3 filas y su equipamiento que es lo más interesante obtiene una marca divina al comienzo de la batalla al usar una habilidad activa y mientras existe esta marca la defensa de Bonache aumenta 100% de daño pero esta marca desaparece cuando pierde puntos de vida entonces no la puedes conservar mucho tiempo y aparte el combo en cadena de los auronios de tipo treino aumenta en un 10% entonces su habilidad no es tan buena su equipamiento pues está limitado por los puntos de vida entonces por eso se quedó en ela Lilian su habilidad es que selecciona una casilla lo que inflige 200% de daño a un cúmulo y derriba a los enemigos o sea los empuja y además reduce la defensa en proporción al porcentaje de daño repartido por dos rondas su combo en cadena causa 170% de daño en 12 casillas en forma de cruz y en el equipamiento las habilidades activas tienen un 90% de probabilidad de reducir el alcance de movimiento de los enemigos entonces su equipamiento puede ser lo más interesante pero hasta ahí se queda Ravi su habilidad es que se teletransporta a una ubicación seleccionada dando 300% de daño en una casilla alrededor de ella y aparte empuja a los enemigos su combo en cadena causa 170% de daño en forma de diamante y en el equipamiento cuando un auroranian aliado empuja a un enemigo Ravi causa un daño equivalente al 60% de su ataque a ese enemigo y este daño ignora la defensa y aparte también incrementa la defensa en un 10% por cada casilla que el enemigo fue empujado entonces se oyen cosas muy interesantes pero realmente tal vez su habilidad más importante es su teletransportación Kafka tiene habilidades muy interesantes para aumentar su daño y en su habilidad activa dispara a cualquiera de las dos casillas elegidas repartiendo 120% de daño a todos los enemigos a lo largo de la trayectoria su combo en cadena inflige 160% de daño a los dos enemigos más cercanos y tiene 30% de probabilidad de que ese daño se reparta a los enemigos que estén alrededor del objetivo su equipamiento obtiene una pila de carga cada vez que atraviesa una casilla amarilla y puede acumular hasta 99 pilas y cada pila aumenta el daño de la habilidad activa en un 4% y el uso de la habilidad activa borra todas las pilas entonces tiene que pasar por casillas amarillas para poder aumentar su daño Nemesis es también un buen convertidor pero que si necesitamos sacar sus 4 copias para que pueda estar catalogado en el SS y su habilidad es que inflige 450 de daño a los enemigos en forma de cruz y transforma todas esas casillas en amarillas su combo en cadena ataca a los 4 enemigos más cercanos dándole 150% de daño y en el equipamiento cada vez que se usa un combo en cadena le otorga una pila de marca de juicio y cada pila le aumenta el ataque en un 3% y la defensa en un 10% y puede retener el 50% de esas pilas al final de la ronda entonces se necesita mucha inversión para que Nemesis pueda ser un buen convertidor Ansia pues tiene habilidades muy un poquito interesantes pero inflige 200% de daño a dos grupos circundantes y restablece todas las casillas no amarillas dentro del área de ataque y existe una pequeña posibilidad de generar casillas amarillas su combo en cadena pues inflige daño a los enemigos dentro de 3 cúmulos alrededor de ella y en el equipamiento aumenta el daño de Ansia que inflige a los enemigos pero solo si los enemigos están lo más cercano al borde del mapa mientras más alejados estén los enemigos del centro más daño les va a hacer y pues Unimet lo que es su habilidad es que puede lanzar una lata a cualquier casilla seleccionada convirtiéndola en amarilla y puede generar aleatoriamente un cristal de relámpago cristal de meteorito vendaje ataque o defensa en lo que es su combo en cadena inflige 150 de daño en un cúmulo alrededor y en el equipamiento cuando no hay enemigos dentro del alcance del combo en cadena recupera los puntos de vida del equipo igualmente al 150% del ataque de Unimet y ya para finalizar y ya para finalizar vamos a hablar de las últimas unidades las B y C que son las más relegadas para el juego y bueno lo que es Ejo su habilidad activa es que se teletransporta cualquier casilla dentro de dos cúmulos alrededor de la unidad y su combo en cadena es que inflige 140 de daño en 8 casillas en forma de cruz y lo que hace su equipamiento es que después de usar esa habilidad de movimiento gana 40% de daño del ataque normal y de su combo en cadena es todo lo que hace Amy con su habilidad activa coloca una bandera en una casilla seleccionada y cuanto más cerca esté ella de la bandera más alto será su defensa es decir hasta un 100% pero la bandera desaparece cuando un enemigo lo toca en lo que es su combo en cadena recupera los puntos de vida del equipo de acuerdo al 160% del ataque de Amy y lo que es su equipamiento si la bandera todavía existe al final de la ronda regenera los puntos de vida del equipo por 3 de la defensa de Amy Angel lo que hace con su habilidad activa es que invoca 12 rayos cada uno de los cuales inflige 180% de daño en un área de 2x2 aleatoria en el campo lo que es su combo en cadena inflige 150% de daño en 12 casillas en forma de diamante y lo que es su equipamiento cada aralámpago de la habilidad activa tiene un 15% de probabilidad de infligir 100% de daño entonces aunque parece que inflige mucho daño realmente por sus bajas estadísticas no puede generar tanto daño como se parece entonces por eso se catalogó hasta lo más bajo en el C pues con esto terminamos la tier list de los equipos de tipo trueno creo que hay muy buenas unidades sobre todo aunque nada más hay 3 unidades de daño en el SS son de las mejores unidades que hacen daño y aparte tienen 3 muy buenos convertidores sobre todo Irridon y Gonru hacen muy buenas conversiones y ya de ahí pues elementos CS elementos A no digo que sean malas unidades simplemente quedan un poquito relegadas yo creo que las SS todavía se pueden rescatar muchos de la hay un par de unidades que se pueden rescatar también pero bueno al final del día esto es una guía no es este no es la verdad absoluta del juego solamente son referencias para que ustedes sepan qué hacen los personajes y por qué están catalogados en cada en cada sección y bueno déjenme sus comentarios qué les pareció la lista si les ha servido si con esto van a priorizar su vida a nivel algunos personajes y bueno sin más por el momento yo me despido nos estaremos viendo en el próximo vídeo y les deseo buen día buena noche y hasta luego bye y